que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre el conejo toys así es amigos como muchos sabemos el día de hoy es el cumpleaños de luis r conríquez le mandamos muchas felicitaciones pero bueno el día de hoy amigos está creando bastante polémica una historia del conejo de hace apenas unos minutos y es que felicitando a luis r conríquez en la historia que subió hace unos minutos pero también la subió a su cuenta de instagram o sea a su perfil para que siempre esté y hasta que él desee borrarla y no se borre como la historia que subió que se va a borrar las 24 horas pues bueno esto está creando mucha controversia por la razón de que subió una imagen con luis r conríquez pero vaya sorpresa que en esa imagen estaba también vitolías a un lado de luis r conríquez y vaya sorpresa que el conejo literal borró la imagen que tenía con él y con vitolías y con todos y puso esa y la compartió en su perfil pero recortada o sea quitó a vitolías y eso está creando bastante controversia porque le sigue tirando picones le sigue tirando indirectas a vitolías y todo esto pues obviamente atrae problemas más adelante y bueno amigos aquí estamos viendo en pantalla pues compartió la imagen donde estaba otra persona pero pues obviamente era vitolías y lo que hizo el conejo es recortarla en el cual le puso feliz cumpleaños compadre y pues le etiquetó luis r con rique pero lo que llama la atención es que a vitolías lo recortó y para borrar la foto que tenía con vitolías la única pues la borró y la volvió a subir pero recortada así es amigos pues a pesar de que el conejo le tenía o quizás le tiene aún cierto respeto a vitolías más sin embargo si le tiene rencor un coraje porque pues lo dejó abajo cuando más lo necesitaba cuando le pasó esto a su papá y loco milo obviamente cómo es que va a seguir la fiesta por más y como dijo vitolías que andaba con otros amigos que lo que vinieron de visita y no sé qué rollo pero lógica los amigos las personas que fueron ahí con él que venían de lejos debieron de debieron haberlo entendido en ese momento lo que estaba pasando se tenía que hacer cargo y no lo hizo eso pues estuvo mal la verdad cómo vas a dejar la salud de una persona por quedarte pistear a convivir a pasarlo y no eso está muy mal pero ustedes qué opinan déjamelo saber en la caja los comentarios también de nuestro contenido ya saben si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós